Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, voy a hablaros hoy de la situación francamente grave en la que se encuentran sumidos los juzgados españoles, porque los juzgados españoles están en una situación que podría calificarse próxima al colapso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, evidentemente los juzgados se entienden de muchos temas, muchas cuestiones. Voy a centrarme en todo lo que voy a deciros en este vídeo. Tiene que ver exclusivamente con el tema de los juzgados en relación directa a los asuntos de carácter hipotecario, a las cuestiones planteadas o demandas planteadas contra los bancos. Bueno, ¿por qué hablo de que la situación es extremadamente grave y próxima al colapso? Pues muy sencillamente porque en los últimos cinco años ha habido en este país, en las materias a las que antes me acabo de referir todo lo que tiene que ver en demandas contra los bancos, especialmente en materia de cláusula suelo, ha habido nada más y nada menos que un millón de pleitos en los últimos cinco años. Un millón de pleitos. Se dice bien, ¿verdad? Bien. Fijaros, ha habido también, hay que decirlo, desde el año 2008 ha habido en España 693.000 ejecuciones hipotecarias y en 143.000 casos desde el año 2013 esas ejecuciones se tradujeron en lanzamientos, es decir, en desahucios efectivos. Y detrás de esas 143.000 casos hay auténticas tragedias, muchas. Todas ellas son una auténtica tragedia porque perder la vivienda es uno de los acontecimientos más terribles que uno puede vivir a lo largo de su vida. Pero fijaros, entre los años, o mejor dicho, entre el verano julio concretamente de 2017 y el verano, julio también, del año 2018, ha habido, se han presentado en España 247.000 demandas en materia de cláusula suelo contra las entidades bancarias. Bien. Y han sido resueltos muchos casos de estos, aunque todavía hay 208.000 pendientes de resolver. No obstante, de los que se han resuelto, el 97,3% han sido resueltos favorablemente a los intereses del reclamante, es decir, en este caso del prestatario deudor, es decir, de aquel que tiene que pagar su hipoteca. Si a esto le unimos, si a esto le unimos los más de 70.000 casos pendientes que hay todavía en las tristemente célebres participaciones preferentes. Si le unimos a esto también, los muchísimas demandas que se han presentado por mucha gente afectada como consecuencia de la pérdida o la desaparición del Banco Popular, después de que fuera comprado por un euro, por un euro, por el todopoderoso, entre comillas, Banco Santander, por cierto, no las bajas, pues, evidentemente podemos concluir y entender, mejor dicho, que los juzgados españoles en materia de demandas contra los bancos están, evidentemente, prácticamente colapsados. Pero si esto es lo que tiene que ver en cuanto al tema judicial, también voy a deciros, voy a aportaros algún dato muy rápido para demostraros que también está colapsado el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España o prácticamente colapsado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cliente bancario, el usuario de servicios financieros, ha dicho hasta aquí hemos llegado, ya no se calla ni una, no pasa ni una sola a los bancos, no está dispuesto a mirar hacia otro lado ante una supuesta práctica indebida y lo que está haciendo es reclamar y está reclamando a través de los procedimientos internos bancarios que están previstos en las diferentes normativas. Pues bien, luego de los diferentes cauces que hay que atravesar para presentar una reclamación, servicio de atención al cliente, defensor del cliente en su caso y finalmente el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, voy a aportaros algún dato. Os diré que en el año 2017, porque la memoria que se acaba de publicar hace muy poco tiempo, habla lógicamente de este último ejercicio, en ese año 2017 se presentaron en España 40.178 reclamaciones, una cantidad enorme, muy grande y muy superior a la del año precedente. ¿Y sabéis por qué? Pues porque ha habido un enorme incremento de reclamaciones en todo lo que tiene que ver con los gastos de constitución de las hipotecas. ¿A qué os suena? ¿A qué os suena? Muy especialmente esto y especialmente el impuesto sobre los actos jurídicos documentados, de los que el Tribunal Supremo el próximo lunes, día 5, tiene que decidir definitivamente qué es lo que piensa hacer con el tema del dichoso impuesto. Bueno, pues si ese dato es importante, os diré que de las 40.178 reclamaciones presentadas, en 16.547 casos, el Banco de España, el departamento al que me refería anteriormente, emitió informes y esos informes fueron favorables en un 32,5% de los casos. ¿Cuántos o en cuántas situaciones, en cuántos casos las entidades financieras rectificaron luego de que el departamento de conducta del mercado y reclamaciones del Banco de España le dijera, oye, lo que estás haciendo no está bien y además constituye una práctica indebida? Pues bueno, en un 63,05% de los casos, las entidades financieras contra las que se emitieron dictámenes por parte de este departamento del Banco de España optaron por rectificar. Es un incremento importante con relación a años precedentes, en los que no hacían casi ni caso. Ahora hemos llegado a superar ya el 63% de los casos porque a las entidades financieras parece que les empieza a importar más la imagen que perder algo de dinero. Y concluyo, en el año 2016, es el último dato que tengo, los reclamantes que llegaron hasta el Banco de España, al departamento al que me acabo de referir, llegaron a recuperar como consecuencia de las reclamaciones presentadas 1.092.312 euros con dos céntimos. Es una cantidad muy importante, pequeña para la cantidad de prácticas indebidas y de dinero extraído de manera inapropiada por las entidades financieras, pero es una cantidad muy importante y sobre todo muy importante para aquellos que han visto cómo recuperaban el dinero del que se les había expropiado de una manera absolutamente inapropiada e indebida. No tengo más que deciros, creo que con estos datos que os he aportado tenéis, bueno, para analizar y sobre todo para digerir, porque son unos cuantos. Yo ya, como siempre, os recuerdo que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis. Os recuerdo también que en lo sucesivo podréis seguirme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y también en Twitter, y que dejaré los enlaces correspondientes en el cajetín también correspondiente. Por lo tanto, ya sabéis que podéis seguirme a partir de este momento siempre que lo deseéis. Sin más, amigos, ha sido como siempre un placer. Yo ya me despido, no sin antes enviaros un saludo fraternal de salud y libertad.